Hola, hola Hola, hola ¿Quién eres de tanta vuelta? Si te va a pegar igual Tío, 14 21 Buena, Nico Escopeta 1900 de mierda No he comenzado ¿Arriba? No, no, no Hay un güey en el de Waterfest es tuyo. Tengo gente por mi lado. No sé si van a venir por mi lado o van a subir por el tuyo. Elu, ve hacia la esquina mía. Van a subir por la otra escalera. No puedo ver ese güey. Ah, está por acá, güey. Ah, que se frena. Ah, ahora me pega la bala en la web. Está bien, te loco. Si. Ah, que onda. Está calculando Superman. No puedo jodiar a nada. Ah, tala, güey. Le pego a esa güeya. Le pego a la baranda todo el tiempo, güey. Venga, este galeta de bala es la pura baranda, güey. Ah, acá hay bala. Ahí hay uno, mira por la izquierda. Ahí hay otro, ahí en la esquinita, güey. Hay otro más en la esquinita. En la escalera del lado de nosotros, por ahí están, mira. Están en la izquierda. Están en la izquierda y a la derecha. ¿Charlie? No, en Delta. ¿En Delta? Esa es la escalera esa que da la plaza cuando venía entrando hacia acá. Están... En esa escalera están, güey. Vean, caballo. No, no, es que estoy probando, pero... Buena, Tomás. Ayer llegaste muy tarde, güey. Te perdiste todo el sufrimiento. Ten cuidado por este lado que hay un lego, hay un lego allá arriba. No. pero a la neblina es que no se ve nada no está nada no está nada, no está nada ¿por qué ha salido? ¿Dónde está el lópez? ¡Dá sea un chum, soldado! ¡Para la izquierda! ¡Que bueno! Tiene que colocarle para hacer la misión, lo más, huevo. ¡A nadie le pega, huevo! ¡Oh! Se fue la neblina. ¡Esa cagada de arma, hueón! ¡Esa cagada de arma, hueón! ¡A nadie le pega, huevo! ¡A nadie le pega, huevo! ¡Ah! ¡No! ¡Me ha ganado, huevo! ¿Te la hicieron? ¡No! ¡Haz que no hay las murallas, huevo! ¡Vale! 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 No sé que está haciendo... ¡Ah! Se están saliendo... Tiene el dildo... Me voy, estoy solo... ¡No, hueón! ¡La cagaste! ¡No te voy a echar la pared, hueón! ¡Somos Iwataka, mataremos, hueón! ¡Mira ese hueón donde está metido disparando con la MG, hueón! ¡Mira! ¡Aparece conmigo, mira! ¡La mocotazo conmigo. Y hay un Bone arriba de una de las cúpulas disparándole a la... ¡Oh! ¡Aparece! Choro balita, güey. Si, alivada. Oh, no, no duró nada ese pobre güey, no olvido eso. Hay un hueón campeando la salida de la base de ellos, con una escopeta parece. Y los pibos no alcanzan a hacer nada, güey. ¿Es una violación? Sí, masiva. Oh, caballo, tío. Acá quedaste, tío. ¿Te ha hecho bolsa, güey? Se tiraron en el techo de chal, tío. El tío va a estar cimpeando. ¡Cambién, camién, camién! ¡Me atraso, tío! Malo, güey. Parece que esto viene a hueón, ¿eh? Escuchan a alcanzar el nombre. Sí, güey. Es que así me cagó el caño de mierda, güey. Escuchaste que llegó acá y no ha matado a nadie. No, pues güey, que no está nada. Te olvidó que tiene el cañón grande, parece. A lo mejor estaba bugeado el amigo, güey. Pero es que igual, tú veías un güey de infantería frente tuyo y... Paniqueo, güey. Paniqueo. No, 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 no. No, 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 no. Este server se va a quedar pasivo para la próxima ronda, güey. No, 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 no. No, 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 no. El alamboyen del camión. ¡Que, güey, oh, mamá! El alamboyen del alamboyen del alamboyen del alamboyen del alamboyen del alamboyen. Oye, como no va a sacar el meito, güey. ¿Para qué, güey, si los tienes terribles campeados? un que sea un Francisco creo que se le ocurra ya lo agarraron ¿cuanto fue? 200 tickets 300 hicieron argon, argon, argon buen game uno sabe que cercamos cuando lo escriben entero bueno ahora se termina de vaciar el servidor yo no habia visto nunca 200 en este mapa o ahi salieron los otros yo tampoco pero salieron ellos y nosotros éramos dos con lo mas no igual asignacion de servicio aparte yo me puse mi camiseta esa que dice i love camping i love camping i love camping no me pases buena buena Vicente ehm locker cuando? si we no se no se no se locker we o no se. o no se muestra Recién saquí en la reciprocidad. Puta, ¿sabes que? Me puse a monitorear con el notebook, el uuuh, y el PC se siente, uuuh, hermosamente más liviano, uuuh. Esa wea del solo hecho de tener abierto el navegador, me hace cagar la CPU, monitoreando la uuuh. Pero tú, ¿tú cómo lo estás streameando? ¿Tenías una tarjeta? Sí, voy por la computadora. ¿Pero cuál es? ¿A la que estáis vendiendo? ¿O otra? No, a otra. Es que la traja consola, ¿no? Especialmente... ¿Y cuántas te salió esa que compraste? La que tengo ocupando yo. ¿Eh? No, igual. ¿170? ¿170? O sea, dentro de lo normal. ¿Cuál es? ¿El gato? Sí, el gato... ¿Eres un golpe de fuego? Cuidado el golpe? ¡Listo! ¡Pero! ¡Ohhhh! Bueno... mucho que esperamos cuidado ahí F1 hay otro más bueno bueno a mi me mato una piedra esa piedra que le esta disparando a usted ahí arriba esa piedra me mato me voy a cagar la piedra hay un poco en el pérsula de hueón se acuiga con tereida la piedra p*** 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 No, había un buen lado mío, tío. ¿En el baúl? ¿En el baúl? En el baúl, en frente. Fuera. ¿Dónde estás por eso? No te veo. Ya está abracando la vida. El amigo David. ¿Cómo? ¿La cabecita? Ah, perdimos, déjense. Mirá. Ahí está en frente. Están quemándose. Oficialmente no sé qué hacer. Están grabados por el otro lado. Estamos primero. ¿Qué pasa? ¿Dónde está, weá? No, estoy llenando ahí. Se me juntó acá. Tengo que ir a la puerta. Tengo que ir a la puerta. No, no, no. Tengo que ir a la puerta. imbécil porque estáis tremendo por youtube si, estaba probando pero se me... no se ve fluido, cachai como en Twitch, en Twitch se ve fluido que raro que raro, yo las veces que he probado a mi se me ve más fluido en Youtube no se llama mi todo el robo que en Twitch en Twitch se corta mucho pero wow wow pero Twitch tiene el soporte para 60 fps o no? no se ve no se ve no se ve el drama en los servidores que tiene esa... no se ve 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 no puedo reir no se ve Ah, que nada más helping, mira. Jajaja. Está bien. Si pero yo veo que si quedo como poco pigue. Es que a lo mejor es donde estais reproduciéndolo a 1080, cachai? No, no está bien. Pero estáis viendo el celo igual. Pero ve que resolución lo estáis reproduciendo porque a lo mejor el ancho de banda es el que te está cagando. O el de bajada. No hay pingers con mejor instrumento que un gringo. Puta me cayó toda la ceniza en el teclado. El otro día. Otra señal de que tiene que dejarlo. El otro día, güey, salió un kilo de ceniza, güey. Hay un hueco por acá. Ahí está. ¡Hey! ¡Otro es tuyo! ¡Oh! Revolver automático ya. No, pero... Ok, bien. ¡No! 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 No hay nada, no hay nada No, están todos atrás, por la salida de él. Me veo hasta las penillas en el medio. Estos guenes salen ahí abajo, mira, elu. Acá salen estos huevos. Por acá. Ahí también están. Dos. Voy a buscarlo. Están lastimados acá abajo. Viene tren. Anda, tren, tren. Estaba viendo la... ...la hueá de los... ...de los TTK nuevos que van a venir para las armas de médico, hueón. Y cacha que la... ...la 825 y la 835... ...van a matar como en... ...3 milisegundos. Va a guiar... ...terrible rápida la hueá. Veis que donde le van a sacar esa hueá del... ...spread por el... ...que sale, van a reducir... ...el... ...no, no, no, no. Cuidado. El... ...van a reducir ese... ...el... 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 ...spread por la cadencia. Ya quería hacer carga. A la mitad, creo. He in terre. ¡Faite, ya sabes qué? ¡Oh, conchitonari! Al entrar... ¡Puta ala, jubb! Fíjate ala. Prende él. Acá esta estúpula. ¿Está bien? Ah, está acá, está acá tú. Tama esa boxeo. ¿No a hacer eso? Bueno. Uh, padre. ¿Qué es el pleno de atacar a la cara? ¡Mucho, mucho! ¿Qué? ¿Cómo yo chico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Shit dead! ¿Invisible? ¿Cuál? ¡Arriba! ¡Al lado, tío! ¡Me he esperado! ¡Ja, ja, ja! Ahora salió ahí todo Charlie Se pone en la casa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Me cago el trigo! Mira ese buen le salió atrás al loco ese ¿Te chasteo o no? Cuidado acá que hacen spawn justo en el pasillo ¡No! 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 ¡No en todo el! ¡Ya, sí! ¡Ahhh! Te escuché, te escuchan Creo que llegó! Ya ven de del lado ¡Ohhh! Están en D ¡Vamos! 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 Este es inteligente, este es más alto ¡Si! Espera acá ¡Ay! Hasta voy a la ganadora ¡Vamos! 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 Es que no se te escucha cuando entrais cat! De verdad no... No suena... No, prácticamente no se te escucha Yo te escuché borracas simplemente porque está todo callito A ver ahora me escucha? ¡Ay! Si te escucha por mejor pero donde este no se te escucha... ¡Ahhh! Ya, no se ahí... Los asuntos Yo dije, yo dije entró alguien así y tuve que mirar pa'l lado porque no... Es que... algo... Algo maligno es que... Antes empezaba el micrófono super lejos y se paga igual ¡Vamos! ¡Madre mía atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está nuevo aquí en un ali! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Vamos! 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 ¡99! ¡89! ¡Le saqué! ¡Pero puta! ¡Ahhh! ¡Buena damasito! ¡Que se quemó tío! ¡Dónde volvió! ¡Ah! ¡Ahí si! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero malo! ¡Pero malo! ¡No a cero! ¡Ha si ya no! ¡No! ¡Ehhh! ¡No! ¡Ey si saltais! Me quedé sin bala Me empagó el Dame tu kit Machine, pitol y automático De Chile damasito Loco, mentira Y el bueno entró en A y lo ve A la vuelta Están a la vuelta No sé si están arriba Me dispararon de atrás, cuando pasé para el mini al final Tan temprano we, no me han ido en ronda Arriba 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 No, no, no te caes ahí No te caes ahí Va mal No, tengo que ir chile ver Oh, oh, chua Yo me ignored puedo El tren aquí No puedo está el tren ahí, que es la mejor posición porque si voy a tomar Charlie tranquilo, wey mira esa, que una para velu está atrás, está atrás, está atrás que wey, no deja de estorbarlo está vacío, wey tienen que ser afuera una vez tienen que ser afuera una vez oh, no estoy contado acá oh, me quedé sin bala otra vez, wey me voy a creer que maté a un wey con las dos últimas balas que me quedaban de la automática las dos, tío matenlo matenlo pero, ¿quién le puso una vaina una a la COVID, wey no 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 ¡Maligón! ¡Ce tu madre! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Oh! ¡Gueón! ¡Taco, tío! ¡Gueón! ¿Qué fue eso? ¡Gueón! ¿Por qué siento que llegan perdidos a mi oreja? ¡Gueón! ¡Sinco! 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 ¡Elegante Charly, loco! ¡Espera! Está bien limón ¡Uy, no! ¡Eh! ¡Highfinger Swin! 10 segundos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo que tú salgo al tirada y va saliendo un camión de EF. Gracias. Salto. Gracias. 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 ガira a él usando esas cabezas tiene que tratar de colocarlas por ejemplo en las casas por donde general caché que le va a pegar un tanque caso el tanque destruye la casa y te destruye esa hueá también ¿Porque es para una misión? si que hay que hacer en la misión? tienes que destruir 15 de los muñecos para la perk del del sniper que hace la perk del sniper? matai un weapon de headshot y el segundo weapon que es por ti se va se va como se llama a iluminar como cuando esta con los binoculares oh que op weon y esa es la que iba a hacer modo porque pegaba headshot iba a iluminar, iba a escotear a todos los que estuvieron alrededor como una flare esa weon era mas rota todavía mire la caja de zapatos no se puede mirar nada no se puede mirar nada hay capas che tu madre no se puede mirar oh marido esta en adentro de la casa esta en adentro de la casa si si ahi mori oh la pistola la pistola la pistola Oh, buen héroes. ¿Dónde viene el antitanque? Creo. Muy bien, a todos. Son los comunativos. Tienen que destruir... No, son los comunativos, pero... A ver si están mirándolo. Tengo tres médicos así a mí, pero uno no se acerca. Oh, me volvieron. 5 de 5. Jajaja. Oh. Bueno, nos pillé ahí en el pasillo con la... con la Arisaka. De loco, vivió. Jajaja. Apareció. Apareció con la Arisaka que me mató el mismo así. Jajaja. Jajaja. Yo siempre moro cuando es Fortnite conmigo. Nooo, pero infaltable esa Rigote y culidad, weón. Infaltable, weón. Hay una casa... Este dos pisos que está acá a la derecha está lleno de gente, weón. En el botín arriba, a ver si puedo subir. No, mira, aquí en la casa donde estoy yo acá, mira. Ay, está. Está real. Está real, está real. Ah, no. Ay. Ah, te voy a estar real, tío. Está real, tío. Pero está guay que salió, weón. ¿Lo mataste? Jajaja. No me engancho, weón. Acá, weón, weón, weón. Mira. Jajaja. 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 Vamos, weón. Uy, ¿cuánto te quedo? Ah, no me enganche. Jajaja. 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 Uh, buena. Ahí cayó la hueva. Mira que la ataquí. Oye, le pegué headshots con el arizaga de acá. Jajaja. A ver, no. Jajaja. 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 No vieron nada de esas huevas que tenis que estudiar. Una cabecita. Uy, casita. Coqueto nomas. ¡No! Tú tenis mira larga a Elu, pégale al buen del molino, la ventana del molino. Y este con mira y arco, no lo alcanzó. Uh, la vio tiró. Puta, la hueva me suprime. ¡Cuidado enfrente! Puta, esa es mi G, weón, que está ahí. Ahí lo mataron. Puta, ahí está el weón de... muerto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te he comido! Cuidado, tu derecha a Elu. ¡No! 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 ¡No te damos la P! Oh no! ¡Saniteta! Puta, su presión re... Deja bala. Tira esto la carga. Ahí al fondo, por detrás del antiaéreo, está lleno. Caballo. Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De la hueada atrás, loco, con la arisaca de la mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tira, tira me balas, yo que está, para pegarle va las calles, bueno, eso. Soy yo para atrás. Puta, destino. Ahí llega un camión. Más solo que la chucha acá, weón. Mmm. ¡Cabio, fucks! ¡Activo, fucks! ¡Áh! Mira, joder, viejo. Qué me hagueta en mi lugar, no? Yo lo veía apuntándome con el cañal así Yo me irí defendiendo allá solo como un campeón, Puguen Caballo, caballo, caballo ¡Cándate! ¡Ahora el caja! ¡Puta! ¡Está con automático ese weón! ¡No le puedo pegar! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Está re mal ahí! ¡La bendita es mal! Mira, se marcaron solos ¡Ah, wey! ¡Está bueno! ¿Ves que marqué al...? ¿El zapato? ¿La marca sola? ¿Qué? ¿Dónde le pegaste un... ¿Quieres chotar a alguien y le tenís que pasar a llevar la cubu, weón? ¡No hay ganas! ¡Bajo, tengo que ir! ¡Ah, yo me veo! ¡Nos le pido! ¡No hay ganas! ¡No hay ganas! ¡No hay ganas! ¡Aaah! ¡No lo tengo que ir! ¡AMOS! ¡No hay ganas! ¡No hay ganas! ¡No hay ganas! ah pero loco de nuevo hay algo en el árbol que no tiene hojas que está al lado de Lope bueno, mi disparo no hizo nada, ni supresión tengo un avión girando, no lo puedes marcar no, no tenía ni uno no hay nada ¿se movió entonces? wow caminamientos esto es por amigo dijo, brotera oye que onda, porque no están sacando la mejor patrulla weon que dice el tercer mundo tercer mundista weon, tengo mejor conexión que los propios gringos que vienen a llorar aca a mi no me revisa la NSA weon que estáis viendo que no estáis viendo jajaja jajaja oh, battlepack hacks no llor hacks everywhere no quieres para la red jajaja pero como nadie les pegaba así nada los guanos hacían lo que querían me falta el agua del soporte que sea agua, wey tienes que hacer el soporte tengo que destruir 25 tanques con lava ah, pero esa es la de la la vieja, pues yo todavía voy en 22 tanques si, a la vez en una vida cuando nace list, pues matas un cubano si, con el agarra el sentinela de acá de EF, que sea de E a mi me faltan 3 tanques para sacar la de esa mierda los 3 tanques voy a matar por este cubano a caballo parate arriba parate arriba agarra esas municiones parate 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 ¿De dónde salió? ¿Venía de abajo? Cuando sale del lado boliviano, no hay caballos, salen alpacas ¿What? ¿Qué? ¡Están buscando el asalto del enemigo! ¿Alpacas salen en alpacas? Mira el buen campeón de aquí, ¿no lo ven? Y, viejo, ahorita hay un gol para dar los coches Una hack O sea, es que lo que no he probado, si todavía está el bug de los elite Cuando te agarras un kit y te quedas con el... ¿Con el arma? No, no, te agarras un kit y quedas con la armadura del... Ah... ¿Dónde las funiciones? Está recargando Una bala Y recargué Guarda con el lanzallamas Vamos a andar por ahí Ahí rebotó la granada en el vidrio ¡Esa, esa! ¡Wow! ¿What? Hay que romper el vidrio Un chauchat Te viene una chauchat por la espalda El humor donde subís Y yo Te va a tirar carga-lapa adentro Te tiró carga-lapa Te tiró carga-lapa No hace nada Te mata No hace nada No hace nada No hace nada Ya se lo está Ta cayendo Dale No hay tal vez No hay tal vez Lo haces 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 Vamos a ver Seguimos a ver No, 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 no Seguimos a ver ¡Muy chico! ¿Qué es tú? ¡Ah, que me parece un hombre! ¡Se va para acá en tiempo! ¡Soy a un negro! ¡Soy en nueve de vida! ¡Muy! ¡Muy, chico! ¡Muy, chico! ¡Muy, chico! No queda sin balas de Snipe, pero bueno, no hay ninguna bala, ninguna bala Pero, ¿Cómo? What? No ¿Había un buen arriba? Vale, vale No me queda ninguna bala, buen Vale, eso es bueno Tírame otra Increíble, buen Vale A ver, parece que tiene S.t. ¿Cómo? Teng o no ¿Han Kyle? ¿Han Kyle? ¿Han Kyle con? ¿Han Kyle con? ¿Han Kyle? ¿R executing? ¿¡Arg! ¡No hay granada para ellos! Estoy mas cagado acá, voy a morir Kat, ten cuidado que parece que te van a subir Si, no voy acá ¡Cuidamos! ¡Sale que me mata! ¡Noooo! Me pigo una bala, huevo ¡Buena Auson! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No me mata el gancho! ¡Pero puta! Osea es que este juego es el juego donde tu te ponías cobertura y te moriste Te moriste, ¡ay! Estamos peleando, eh Puta, es que matar es el aganche, hueon Si, hueon, está huendo a 8 Tienes que dar la vuelta, esperete Vamos a dar la vuelta Estoy parando con las balas que hace rato Si, pero el drama es que con balas no lo voy a matar si tiene un buen preparándolo arriba Puta, ahhh, el de nuevo, el de la Chauchat, hueon El de la Chauchat Tal no se llama Pero lo hago, ¿qué tal hago? Algunas municiones, tómalas Yo ya arranqué de ahí, hueon No, yo me he quemado por mi propia engala, pedo ¡Cat! ¿Puedo salir conmigo de asalto? ¡Puy, salid conmigo de asalto! Ya Me llegué a ser rápido Ya Me llegué a ser rápido ¡Pum! ¡Pum! Oú, sí ¡Pum! Cat y Hellow conmigo de asalto, rápido P*** ¡Carrere! ¡Jobcar! ¡Ya, pero si está, pero en el tiempo me mataron! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me mató aquí! ¡Bueno! ¡Ay, bueno! ¡Estoy jugando! ¡Lanzayama! ¡Está en el fondo! ¡Ese es que está por ahí! ¡Uh! ¡Ese es el lanzayama! ¡El lanzayama! ¡No! ¡Me cagué! ¿Dónde está? ¡Mulió un Terrier! ¡Buena, buena! ¡Tengo a otro con la espalda! ¡Lo maté, pero lo maté! ¡Esas municiones tienen tu nombre! ¡Ahí ya está! ¡Esta casa culia! ¡Uy! ¡Lo tiraron atrás! ¡Municiones! ¡Justo ahí! ¿Puicharán? ¿Estás de nosotros? No, no, no! ¡No, no! Ahí no... Es la buena... No me voy a regenerar ahí... ¡Aca, pues! ¡Ahí! ¡Municiones! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrás! ¿Todavía tenéis gente acá acá? Todavía no más subiendo pero no sé si están todavía Se sacaron de nuevo el lanche Voy para atrás Está bien tibio con ese hueón Sí No salió pero... ¡Uy! ¡Selpe! ¡Oye! ¡Otro! ¡Está en la caca! Están adentro ¡Tengo municiones para ti! ¡Esas municiones son para ti! No como están full suprimiendo Pero igual las malas Pero si la supresión es un... Es un mito para el nightmare Nooo si... Como yo siempre he dicho Juan que tiene mala puntería La supresión le viene... Le viene bien La supresión funciona al revés Juan que apunta... ¡Ahí está el lanzallamas! ¡Te va subiendo el lanzallamas! ¡Te va subiendo el lanzallamas! ¡Te va subiendo el lanzallamas! ¡La cuchilla! ¡No voy a la carga! ¡¿Lo ves?! ¡Un tornado para atrás! No... me mataron... Lo estaba esperando y me... ¡Ya! Guarda arriba ¡Ahí! ¡Hay algunas municiones! Hay mucha gente ¿Hasta arriba? No, no veo... ¡No! ¡Se me cayó! ¡Se me devolvió la granada! ¡Culia puta! ¡Que soy chiquita! No, no, está listo acá ¡De verdad! ¡Mi guy llega hasta arriba! ¡Toma! ¡Esas posiciones! ¡Ya! Mira, mira, mira alca atrás ¡Ahí está el lanzallamas por la calle! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Fuuuck! Bien, ahí, weón. Y todavía no se me regenera la vida, weón. Yo no sé cómo nos vamos ganando por más, weón. Acá tengo el Opel. Estoy detrás del Opel. Puta, esponja. Justo cuando me equiste eso, weón. Qué manera de chupar balas esos weónes, weón. Te pillé, rata de mierda, weón. Hace rato andaba buscando a ese weón del... Pero, what? Deja de lanzar. Este me veo igual en la pasada, weón. Hay un weón allá arribita que no lo tengo super tocado, weón. Sí, está más atrás. Buena, acá está buf. Bien, sí. Perdimos atrás, cabrón. ¡Municiones! ¿Cómo? Pero... vamos a... ...policionar. Tiene un weón acá atrás. Ah, no, que está por el pasillo. Tiene el pasillo, pasillo. ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. ¿Tiene baritas de la pendola? Espera, esperate. Hay un weón en esa casa, mira. Anda ahí con la cama. Se escuchan clarito los pasos al otro lado, weón. Mira, tirate una bengala ahí. ¡Tomen las municiones! Mira, viste, está de arriba. Los pasos se escuchaban clarito, weón. ¡Me mato! Ahí está, está más arriba. Ahí lo mataron, ahí lo mataron. 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 Ahí está, ahí lo mataron. ¿Qué weón hay ahí? Una... ¿Un automático? Está ahí al bot, ahí un... Vi Pago. Ya hay otro. Ahí está, acá no hay otro. Ahí, hay algunas municiones Ahí sigue tirando granales Agarra esas municiones Los tengo super tocados ya detrás de esa pared Están detrás de la puerta Tengo municiones para ti Pero deja de estorbar Ya, vamos a F, no la pueden recuperar No, si se demora en aparecer la weada Pues es que este juego está super bien diseñado en esa weada de trackear ¿Dónde? Están allá, en la casa Esas municiones tienen tu nombre Por lo menos habrán dado más pelear o... Si vengo sospecha, se estapa uno por acá Hay un buen acá arriba Venga, está campeando acá arriba en la weada de Spawn ¿Dónde? ¿Dónde? No, desde la casa que está al lado del chico ¡Tómate! ¡Una esa vengala, boliá! ¡Ah, sigue vivo! ¡Arta el puente! ¡Tú se fue a otro! ¡No te salto, te salto! ¡Respíralo! ¡Ya, boliá, 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 boliá! ¡No, boliá, boliá! ¡Muro los dos! ¡Muro a no mató al lanche! El App 3d debe estar en estado de hibernación Ese güey nos despierta desde ayer que se fue... ¡Ja, ja, ja! No, de hecho no. No, de hecho no. Había un medio que estaba... Pero mis palas saltaban... Se veía que saltaba tierra... justo de su cabeza. Perdón. No, la sella me ha culiao. Necesito que curen mis heridas. Corren, corren, corren. No, claro. Algunas municiones, tómalas. Me cago. Sí. ¿Puedo ver un explorador enemigo? ¡Quizá! De hecho, a través de la muralla. De hecho, a través de la cuchilla. Ojalá haya sufrido. Ojalá haya sufrido. Va uno por ahí cae. A la izquierda. A la izquierda. Yo voy a estar por el otro lado. ¡Funiciones! ¡Justo allí! El que esté a un condado de asalto. Puta, ese lanchip regulao. ¡Esas municiones tienen tu nombre! ¡Fumiciones! Esas municiones. Cuidado de los otros, tío. ¡Ahí hay municiones! No sé si me controls al local Está en launch El vato a los 4 Estoy muy tontón y así está en launch Estoy detrás del launch Estoy detrás Está que muere Perdoname Puta la agua Atra, atra, atra Puta Oh Oh, se salva el amigo No Pero mira donde está campeando Sinisterando Puta la agua Entre el humo y el gas no veo ni una wea Che tu madre wea Ahí hay algunas municiones No, no, no Weo en caches, viene la wea impresionante Viene la wea impresionante la cantidad de minas que hay aquí abajo Algunas municiones, tómalas. Puta la weona, weón. Puta el weón. Puta el weón. Shh. La munición es para ti. Hay un guante guata en la misma bandera. Puta la weón. Hay que salir de ahí, Kat. Sí. Viene subiendo un weón. Mira, un solo weón sacó F. Un solo weón. Ah, pero... Oh, por dios, loco. What? Con la Rivel Royce. Ok. Puta que bueno. Este médico es bueno, boludo. Este médico es bueno. Ah, ahí me volvió a pegar. No como los que tengo en brista. Sí, weón. ¡Tomen las municiones! No, se te deje. Voy a portar a que sucedió con el... Un médico que le puso un patrón. Y me revivió. No dije nada. No dije nada. No dije nada. No dije nada. Nuestro estaba ahí. Logo, ese Latchim no se aburrirá. Y está todo el rato en la misma esquina? Sí, weón. ¡Municiones! ¡Recógelas! ¡Pero! ¡What?! ¡Loco! ¡Me sale que me pegó Headshot y yo estaba en la espalda del weón! ¡Yo estaba en la espalda del tipo y el tipo me pegó Headshot weón! Ya, sí. Sí, dale, no más. Chupadores, repito, chulano. Perdieron, pasó. No Argon, no, no, no Argon. ¿Vale? Pau, pau, pau. Pau, pau. Ni de Mero. You have to bring my arma on. Ah, bueno, sí, por eso caché ¿Qué me están reviendo? Estoy molido a un peces Pero si ya estás puro campeando No, todo el rato campeando Con el centenela Dale, puede ganar el centenela Métete a la patrulla, Tomás ¿Cuándo puedes? Destroy tank, 25 Yo lo meto, tengo ¿Quién se va a sacrificar de médico hoy día? Ya se que aprendió, bueno, no va a estar para la patrulla en esos cartelitos, bueno últimamente me he estado quedando sin bala wey a cada rato wey hay que moverte mas lejos que ellos pero es que wey si los wey que chocan los wey pero wey, espera que el wey pase pero es que pudo ah no, ahi van a ir a que ruta oh no No, pero todas van conmigo Ah no, el tipo es el de mi Me encanta Ah, pero weón, esas granadas incendiarias son de impacto weón Loco, la granada culia me tocó al piso weón y reventó No, weón, que weón, las tiran en una polleta, loco Uff, los vasitos no están ganando Weón, que falsa la cagada de granada weón ¿Cuál? La granada incendiaria weón, te la tiran weón, así toca el piso weón y estáis quemados así con 50 menos al tiro weón No, weón, si es que yo... weón, yo cancho que la granada impacto rebota más que la de la incendiaria weón Rota una vez Loco ¿Qué? ¿Con las 1900 de posto? ¡Ah! ¡Muera! 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 ¡Ese one se acostó para matarte, para dispararte antes de dispararte de pie! ¡Pongo un guan! ¡Tiene un guan acá! ¡Muera acá! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 pero... No estoy atorándome con todo, weón. Este es muy gordo. Me cuesta lanzar la patita, weón. Uff, se te queda la patita atrás. Sí, weón. Hay un mortero allí, weón. Ah, pero, weón, como se giro, weón. Qué explosión le has de tener la ropeta del combate. Por favor, ¿alguien se puede quedar quieto para darme spawn? Ahí está, vale. ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! ¡Muérete! No, pero... No, pero... ¿Qué? Ahí está la explosión. Ahí está la explosión, weón. 10 de vida. Ahí está la explosión. ¡Jaja! Jaja. El loco de la ribota me mató como si hubiera sido un escobetazo. Qué onda, weón. Cayo, aguanta un poquito que era el último. Dos segundos. Pasaron. Bueno, se pasaron para atrás, chal. La están tomando por telequinesis. ¿Solo al medio? Es que hay una MG ahí al fondo o al lado del cañón. No, estoy tirando a la patina. Ahí la blanqué. No, pero loco, tiraron una granada del otro lado del mapa. No, la wea cayó enfrente de mi cara, loco. Necesito que se metan a la bandera. No, 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 no. Por abajo. Miren por atrás. Elu, ábrete la patrulla. Ahí va un buen con escopeta al lado del cañón. Tienes más, pero en grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Porque la Rigotti tiene algo que las demás armas no tiene. Te da la sensación de que te pega una sola bala. Es como que no fallara ni una. No fallara ni una y las tres llegan juntas. No te da tiempo de reacción de nada. Oye, por ejemplo cuando te dispara cualquier otra arma de médico, te podí girar, te podí esconder, pero con la rigote y por lo general es muerte de una. No da tiempo. Cuidado en bravo, eh. Cuidado en bravo. Sí. ¿Dónde estás, corazón? No, me morí. ¿Qué momento me pasaste vos, güey? Si yo llevo más kills. No activenlo. No sé, ¿por qué te creo? Estás perdiendo atrás, mal. Arma cool y es muy OP, güey. ¿Cuál mazina estoy jugando? La mazina storm. A ver, a ver. Dejadme morir. Lo único malo que tiene esa güey es que es incómoda donde es muy grande, pero el arma ha sido super buena. Pero loco, está todo el equipo en esa bandera, culiado, güey. Está todo el equipo en nada así. Ahí fuiste a lo macho. ¿Vos crees que me escondo como vos? ¿Así de corta? ¿Vos estáis claro que siempre venís escondido atrás? Nosotros estamos todos peleando en la bandera que está más peleada y el elo donde está, en la bandera de atrás. ¿Estáis más que claro? ¿Estáis más que claro que hacéis siempre eso? Así que no me cae acá con juega, si por eso, por eso, por eso, si, 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 si por eso siempre morís menos, po, güey. Vaje, loco, qué mecrido. Pura falsa. Pura falsa, güey. Deólle bodela. There. A ver, ahora sí cae. Hay un guan de Watt ahí abajito Esta no hay médico Hay una flare aquí, loco Pero yo no entiendo por qué se tiran de Watt Para revivir, we Ay, la granada de impacto incendiaria, weón Oh, loco, me ponía contigo, me acabo en el sentiero Esto me da granada más ¿Dónde están médicos? ¡Pero médicos! ¡Vean allá, un doctor! ¡Ven en ti! ¡Vacalao! ¡Corre miembros! Me iba a entrar un amigo tuyo Ya está ahí, weón No sé más, Marco Tomá, weón ¡Ah, chucha! ¡Toma! ¡Ah, chucha! Entre Tomá y Marco, weón Hay una diferencia bien grande, weón No suena... No suena ni parecido, weón ¡Ese es un soldado total del enemigo! ¡Ahí! ¡Pula chucha tu madre, weón! ¿Por qué no le invitáis al disc para el men? ¿Por qué no le invitáis al disc para el men? Ya que está jugando con nosotros Bueno, no tenemos nosotros para invitar al canal, acuerde que queda muteado ¡Ah, verdad! ¡Ah! 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 ¡190 daño con los dos escopetas! ¡No mate nada! ¡Me había una insistencia, puro! No sé cuánto más le pague Vale, man ¡Ah! Quiso trolearme el weón Dice ahí que si tenemos cables de internet Fibra, conchetumari ... no, uy esta el tren acá ... ... salgan conmigo, salgan conmigo, yo estoy en T Yo no estaba abajo un poco Si, salía ahí Chaco, conmigo antes Ya, ya Voy a mirar al suero, es que no ve 1 Tengo 2 Puta la wea federo, culia Mi cuerpo está Buena La triple Oh Aló, el bunker El tren El tren No Atrás mío, una escopeta No Murió Pero la puta madre, con esas llamas Curia weon No, weon Mate a dos de los, ya los espero Estoy atrás de ellos Horta la wea Te empezáis a quemar y entráis en su presión Tocáis un alambre y entráis en su presión Tocáis un alambre y entráis en su presión Lo miráis al weón y entráis en su presión No 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 Conmigo, conmigo, conmigo Si no, si no tuviera con el A3COP, tendría con el double de kills Porque cada vez que me muero, es porque no me quedo sin... No voy a recargarse Voy a morir Me morí el 1 Te entra, te entra uno, te entra uno No me mataron Puta, te lo maté por... Son lo único que van acá, güey Ya, voy por Detroit otra vez No me mataron Y el loco que no anda haciendo bullying Va, no hay 12, por lo menos No da ni positivo, culiado, malo culiado Va a tener... Se cree la raza, porque si usted le va a hacer ganas No... ¡Ay pegue! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Yo no te lo morí! Atraque a un leite un hueso cual le ejecuté literalmente le puse la escopeta pero puta matalo, matalo weon nos tiraron gas, vienen para acá pero, gacha no hay supresión, no hay supresión si la supresión no existe no hay supresión chucha, para miga pero, ay, otra vez marcando todo acá todavía están para atrás del bunker mentira, mentira pero, matalo weon ahi se levantó sí, te saqué toda la foto weon ah, mueren en mi cine me ojitos se va a cagar toda esa Wea Blanca trae virgulio то Yo me vi igual weon, yo no veo nada para allá weon Voy a morir para acá ¿Cómo murió? Es para que no se le ha contido el shotgun nunca Bueno, la shotgun con la hookah Son bien Oh, la patruma Oh, será en cuba weon Lo chato es que le dijimos a Lelo que estaba campeando mucho y se fue adelante y ha muerto 6 veces más ya Sebo Murió todo lo que no había muerto en todo el rato que se estuvo campeando Sebo No le habían pegado nada, vienen weoners por acá Nooo, de verdad weon Uy, esta granada de donde salió? Del cuerpo del weon que iba avanzando hacia adelante la granada se fue para atrás ¿Cómo? No sé Sí Qué mierda weon Y luego tardó en explotar como 4 segundos Es la primera vez que según dice GG y me dice una wea ración Es que la está comiendo mal, weon Uy, que la está comiendo mal, weon No empiecen a flamear así, po, weón. ¿Me dijo brasileño? Oh, qué insulto. Sí, po. Ay, si con ese casco no aguanto. Falta que le diga la mirita ahora, lo malo, por favor, culio. Oh, saqué la estrella con la carabina. Ay, cambia el lado, weón. Es tan orgulloso, nada que esas son. Una foto, culia. ¿Qué foto? La abuela del clan, po, weón. Ah. Deja la piola. Que, weón, es más serio, weón. Deja la piola, la foto, ¿qué te hace, weón? ¿Cuál es tu problema con la foto? Dime, ¿cuál es tu problema con la foto? ¿Faltan los lentes de...? No, es que falta la otra, si se hizo otra que tenía un casco prusiano y el mostacho, weón. Juego. ¿Quién me puede salir a compañero a matar al primer avión? Apuramos, acá. Apuramos, acá. Apuramos, acá. Yo soy buena persona. Aló, veo el avión. Ahí está, al izquierdo. Un avión. Viene a chocar, puta la wea. Rata cumbia. No. Puta cagada, po, weón. Puta el ramer culiao, weón. Y la wea más, la wea más penca de todos es que rompió la cola, po, weón. Ya quede regalado el tiro y el weón se le rompió la ala nomás, weón. No, 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 no. Vení para acá o no. Qué paja, weón. Hacerle cagar el avión a ese conche de tu madre, weón. No, 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 no. Vení para acá. Voy a la squad de sniper ahora. Oh, yes. Bueno, voy a capturar browser, weón. ¿Qué onda? Está también ese. Joder, ¿revivir? ¿Revivirá el agua? Weón. No, no puede. Sí, lo revivirá. Es que depende, depende de qué tanto en el agua esté, po. ¿Qué tan mojado? Sí. Ya, ya, ya. No sé, ya. Pegaron el zumo, qué asco, weón. Pero hay un weón sentado en el antiaéreo y no le dispara el agua. Me mató un weón que no me ve, weón. Vamos a matar. Vamos a matar. No vamos a matar. Oh, nos vamos a matar. Me vi de porpa Tirense a D, no se tiran en el castillo Si me pueden spodear al anti-tanque No se, pero me ha pasado dos veces la bala cerquita Ahí lo vi, ahí lo vi, mira Boteado, al lado del caballo En Delta no hay nadie, es un soldado enemigo Tiene bengala ahí, no hay nadie, parece Caballo, hay cuatro, hay un ultramarcado Una venena, voy a caer En la esquina Mira donde, puta, mi cobrido El chaval al lado de la playa Vamos atrás, me os digo ¡Ah! Por el izquierdo, me robaron el izquierdo ¡Puedo ver a uno de sus soldados! Me pidió hasta el 1 Vale señor ¡Enfugleado! ¡Estás pidiendo que los robaron! ¡Mira aquí está el auto! ¡Mira los fotíos en rojo! ¿Qué cosa? ¡Ah! Pero si tengo el... ¡Ah! Sí Agarra el cañón acá Sí, todavía está sputeado al lado, güey Agarra el cañón Agarra el cañón Agarra el cañón Agarra el cañón Le quite 30 Se cayó la lápiz Muy bien ¿¡Murió?! Sí ¡Muyó! ¡Ay! Que me hace daño esa wea Me mató el sniper de la guayita para que al cielo. ¿Está ahí super matado el sniper para que al cielo? Oh, pero... Loco, gacha, el bombardero cada vez va más lijo y cada vez me hace más daño, weón. No, no, no. Está aquí pasando esta colina de culiado, weón. Dile, vengala. No, es que tenemos un carro de un vehículo, ¿no? No ve. ¿Un molio? No, un camión, un camión. Se murió el otro guay, el guay en el lavado Habían dos campeones juntos Ahí te escoteé el avión arriba No, pero no me puedo acercar a ese avión Tiene el gunner y me está pegando pesado Me está pegando de súper lejos Me quizá mucho Hay que ver los campeones de artillería, ¿no? Ya me voy a mover a la torre Me mató, me mató Me mató, mira si el avión que aventa más lejos ¡Ah, guay, guay, guay! ¡Ah, guay! ¡Ah, guay, guay! ¡Ah, guay! ¡Ah, guay! Estoy en uno de vida, guay! ¡Ah, guay! ¡Me mató, guay! ¡Me está vacilando! ¡Te voy a hacer cagar ese avión conchetumare! ¡Pero cagar te voy a hacer ese avión! ¡Unao! ¡Unao! ¡Mierda le voy a hacer ese avión conchetumare, guay! ¡Gayon, mira para atrás! ¡Ah, guay, guay! ¡Voy a morir! ¡Cacha, guay! ¡El avión de ellos estaba detrás de la zona de spawn de ellos! Y yo estaba... Estaba casi llegando a mi base Y desde esa distancia me pegó la bala del... La que me faltaba para matar ¡Loco! ¡Hay unos pipa en FNA, guay! ¡Que están disputando como hace un día, guay! ¡Conchetumare! ¡Menos mal! ¡Son más chocos que el hoy, guay! ¡Me le pegué dos! ¡Está uno! ¡Murió! Están llegando ahora a top coleo ¡Están muertos, guay! ¡Se me mató la cagada de bombardero, guay! ¡Están muertos, guay! ¡Se me mató la cagada de bombardero, guay! ¡Adiós! ¡Los dejaron nuestra caja zapato botada, guay! ¿A dónde es? ¡Yo no la veo en el mandato! ¡Los vemos en el camino! ¡Estos van, mira! ¿Qué antiaéreo el DG es loco? De verdad me están esperando con antiaéreo Oh, me mataron, me mató el vuelo ¡Allá! ¡No podemos arder el enemigo! ¡Morió 8 vehículos! ¡No, la vida! ¡Me pegó! ¡Por allá! ¿Tú ríes? Me pasó por el labio el mismo, ¿no? ¡Vamos a decirlo bien, bueno, ¿no? ¡Ahora lo voy a empezado! ¡Aguanto entonces voy a aguantarnos! ¡Atención! ¡Ese soldado es el enemigo! ¿Qué? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Va a subir! ¡Va a subir! ¡Uhhh! ¡A tomaré la granada! ¡Bien! 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 ¡Tienen una puerta abajo! ¡Quizá un... un... un asalto! ¡Muerto! ¡Ya lo captoreo! ¡Qué bacán tú! ¡Vas a salir de la puerta! ¡Soltados enemigos a la pista! ¡No! ¡No! Ay, boludo, ¿dónde está pasando? ¡Está acá el culiao! ¡Ese soldado es el enemigo! ¡Qué pistola culiao! ¡Esconde para afuera! ¡Sale! ¡Ay! ¡Antesimático! ¡Me mató los dos! ¡Ah! ¡Me mató el tiro! ¡Me mató el tiro! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Sí! ¡Me mató el médico! Vio, los buenos estaban peleando entre ellos, creyendo que eran enemigos y eran dos asaltos del mismo equipo ¡Clásico! Me dio risa, los buenos estaban disparando así, los buenos se gastaron el arma y sacaron las pistolas y como que se dieron fuentes Perdimos... ¡Aquanta gente! ¡Veo un avión! ... ... ... ... Me mataron de río con la escopeta Un guan con escopeta en el primer piso está, güey, ¿dónde estáis entrando? Me mató, estaba a menos 58 ¡Ahí está, güey! ¡No, te voy a matar a mí! ¡Maravijo, güey! ¡Está en vehículo, güey! ¡Está en tierra, güey! ¡Cuidado! ¡Un soldado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Hay un guan que lleva asentado no sé cuánto rato en el antiario y dije tratando de matarme, güey ¡Estoy viendo directamente a un soldado enemigo! ¡Estoy viendo directamente a un soldado enemigo! ¡Aquí, el track está ahí esperando siempre! ¿Okey, algún avión te puede matar ese avión o no? No, pues sí, algún avión no ¡Estamos ahí! ¡Armamento pesado! Venl consiguen ¡Armamento pesado!! ¡E00! ¡Voy a estar estaba cruzando arriba, güey! ¡Viva el tanque! ¡Una navegación! ñoζolo ¡Vivo! ¡Vivo un avión enemigoали! ¿Lo ves? Es uno de sus soldados. ¡Azarcio de esos soldados del enemigo! ¡Puta! ¿Cómo le he quitado este 4 con 5E de loco? Vamos aquí a ver. Se lo han cansado de volver. Tienen que recuperar B. ¿Puedo ver a uno de sus soldados? ¿Es un tiro, no? Si. No está ahí, no. Está ahí, compadre. Me parece un frío, eh. Tú la esponja contigo. Agarra, 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 agarra. ¡Sí, a un soldado! ¡Veo! 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 Es que esa mierda, weón. Cuando las MG te van pegando. Es que cada balita te hace caer uno así como que fuera ahí un globo y te fuera ahí desinflando, weón. Puta, ahora sacaron justo el bombardero de nuevo. ¿Qué es lo que lo está cagando, cabrón? ¿Los tanques o la infantería? Ya tengo el tanque y todo, weón. Ya tengo el tanque acá en GEPO, weón. Es que el drama es que saco el camión anti-tanque. Es que ya saco el anti-tanque, weón. Y después no tengo que matar, weón. ¡Vale! Hay que saber un bomber grande, weón. ¿Todo es sí? Sí, weón. ¿Estamos jugando nosotros, no? Cuidado que está la máquina ahí. ¿Cómo? La máquina en G. Sí, pero tiene que haber alguien que repare si esa es la weón. Deshabilitado el bomber. Pégala al ligero, weón, que está ahí. De puta la weón acá. Está pegando atrás, weón, tanque. Está subiendo. Ya, voy a poner el anti-tanque. El anti-ario no me está pegando, cabrón. ¿Qué? ¿El anti-ario de G? Me va a morir, parece. Se cagué. Morí. Es, Willy. ¿Ese weón se ha llevado todo el rato en ese...? ¿Y en ese anti-ario, youman? Se ha llevado todo el rato en ese...? ¡Doctor enemigo a la vista! Pero mira Están todos ahí arriba y no hay nadie atacando a Brago No hay nadie atacando a Charlie No podemos ni bajar nosotros Entre los P que estáis guayando Pero márcame los P ¡Márcame los P! ¡Puta! ¡Puta, el antiaéreo! ¿El hui pega al antiaéreo? ¿Al DG? Espera, espera ¿Está ahí en Charlie ya? ¡Puta! ¡Y ahí aparece el antiaéreo! ¡Puta, la wea, la wea! ¡Sale, compraste, vela! ¡Una peón! ¡Allá arriba! ¡Marijón de mierda, wea! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, no, 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 no! ¿Estáis manejando tú el Dreadnought Geyo? Si Eh, Kata adentro Lo vi ¿Me dañan malas pistolas? Ah, me comí el incendiario ¡Qué baja! Los culiados por todos lados, weón Pon la chucha, weón Muerto, traigo el tiro Oh, gacha, weón, ¿por qué me caigo, weón? Tiro una bomba o cualquier cosa, me caigo Literalmente me caigo Un weón de F, weón Arriba, eh, eh, perdimos depo, weón ¿Tú lejos están los carros? ¿A dónde, Bertan? Weón, ese loco del antiaéreo de G, weón, impresionante Lo aburrido que tenéis que estar El weón va a 5-8 Y ha estado toda la partida en esa bandera, weón Toda la partida ¿Están los ve ahí arriba? ¿Están D? Enemigo, por allá Ahí está, por allá Es que tengo que jugármela, tengo que jugármela mucho ahí, weón Ahí estoy en el rango de ese antiaéreo, mierda Fíe a un soldado enemigo No lo veo, jodido ¿Lo ves? Es uno de esos soldados 77 le quiere Trata de mantenerlos, jodido, para pegarle la segunda pasada Está en el humo Dale, ahí lo veo Él está jodido No lo veo Puta, me desactivó el antiaéreo Nooo Dejate Dejate Dejate, weón, pajero ¡Ese soldado es el enemigo! Ahí murió, murió el antiaéreo Quizás el... 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 Voy a poner crítico para caer El... ... Esto lo robé, por lo que... Ponea conmigo! que wea me pego todo con el chico con el chico minico ahora ya te bajaron mierda avión a la vista está tocado, está muy tocado hay dos maricón culiado loco talas wea, un chetumadre weon ven casculiado weon éramos los únicos que estábamos moviendo la bandera ya que se termine luego está cagada de mapa weon me los voy a culear en el siguiente que venga weon oye esta wey dale con sombra del gigante dale con sombra del gigante la wef no pero yo prefiero sombra del gigante que graba puta la unidad bueno vengo al tiro igual sacamos el squad no weas malo y si ocho banderas po wea loco ya que el mucho vuro arroba loco no ¡Suscríbete! 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 Che, que la caja zapacho Pero, puta, que soy quemado Conchito, que guay hasta el lado de abajo. Miré la granada y la granada me reboto en el porte de la hueá, loco. No se vende. No se vende. Ah, y nos harán bien, hueón. La hueá de... ...el juego, y que me han visto entre ellos. Pero qué onda, y las balas dónde se van. ...ú Ven. Hay otro lugar. Qué onda? No, no la importe puede estar ahí. Estoy esperando que eso esté. Que onda. 1-2-3-2-3-3. Noooo. Qué bacalo. ¡No! Nooo! ¡No! 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 Uda la wea Estaraberos abajo ¡Vamos! ¡Tiene aguantar de cargo! ¡Sí! ¡Estaba esperando! Cuidado, cuidado. Permiso... Le arrojé la puerta. Estaba pegándole ahí a alguien en el cambio. Ahí está la perosa, ahí está pegando el gas. Está en la puerta que entramos. Bueno. Vamos a estar aquí, a ver si te revivieron o no. A ver si. Vamos Charly, no vamos. Está pegando a ECO. No Charly, ECO la está capturando. Ah, escucha, la está capturando. Está abajo de Charly, viene un checker. Pero que onda que no se muere ese tipo, weón. Pero que haces el T-6 con el... Weón, yo le pegué más de 30, weón. Es que yo he matado pura Asistencia. Delta. No, esa hueá como baja de un escuadrón Y lo más probable es que tengan el sentinero, a ver... No, no está el sentinero Pero este sí, hay un escuadrón Te lo pones, ¿no? Güey Tú eres pro, ¿se vas a cagar? Por la suya Puta, perdimos Charlie No hay tanque, no hay tanque, los tanques están ahí arriba, están en vez de... No hay... Oh, no hay! He muerto. ¡Repárate amigo! ¿Están subiendo el charlito con él? Mira, mira. Mira, mira, mira No lo mantiene No lo mantiene Nooo Ya me vinico de acá Si, voy, voy, voy Agarralo, agarralo Subete, subete, subete y yo lo mando Subete y yo lo mando Oh, oh, ya, carga lapa Se bajó No No se bajó No, no se bajó Se bajó La tronca No la alcance a sacar weon No importa, igual lo mate No importa, igual lo mate Jajajaja Uno P arriba, uno P arriba Con la mano este respawn Bueno Otra de acá Pero porra ala wea Vienen todos ustedes weon Y el unico que vieron fue a mi wea Ala wea No, el Oye, atrás conmigo, 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 Trimax Estoy atrás del Lope Dale No, por chico, vale Me vieron No me mató, no me mató Bueno, bueno Ese tenis que mantener, tenis que mantener hasta atrás Es el que nos puede disparar hacia atrás Lo que pasa es que te sentí a disparar a ti y me giré po weón Y es que el arma, el weón viene atrás mío y no, yo no lo ve Están abajo de nuevo, ¿en la perosa? Sí, sí, la tienen, la tienen la perosa Pero, ay, pero O sea, es que el gusto culiao que tienen de pararse en esa cagada de puerta, weón Están en la otra puerta ahora, en la perosa Tenemos que tirarle gas por las dos puertas, weón Sí, yo voy por la otra Yo voy por la otra puerta Si es que llego ¿A Smливо? No, aparece Ahí, está, ahí está, acá cagado No, 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 estoy... ¡Ahí está la esquina, weón! Hijo de tu ¿Lo mataron? Todo detrás del... sí, estaba detrás del barrillo Estaba para cangar, weón No tenía con sich la verdad Un hombre amigo Sí, mal arriba No me aguas, no me aguas, no me aguas Que te hice? Me da atención con la deslizada Ah, pero se quería matar al weo Pero putana weao Che tu madre Che tu madre Bebe, bebe, compañero, please Que no, la puerta no estoy yo No, no vale Oh, estoy Muk No, no, no. Perdimos B. Ah, no. ¿Está la perosa? No, es que la perosa... Ah, la tomó. Ah, no, no. Ah, no, no. Ahí sí la tomó. No, 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 no. Ah, no, no. No, 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 no, no. Por la izquierda vienes como cuatro. No, no, no. No, no. Van entrando, galeta. Bueno, Charly. Ahí va. Lo están espectiando. Hace rato no teníamos un espectador, wey. No. No. Tengo miedo. No, 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 no. No le he puesto y no lo empateco. What? Como me mató? Como chucha me mató, weón? No. ¿Me estaba disparando con la pistola? Y de repente mi vida bajó así pero... Super raro, weón. Entraron, no entraron. Pero, puta la wey. Mira, el mismo culiao, el mismo. El murio, el murio. Hay otro. Oh, mira, estoy detrás de la caja. ¿Qué caja? Está en uno, está desabilitada. Porfa, amigo. Lo mataron o no? Allá delante hay un camión. No se lo destruye el camión. No se lo destruye el camión. Tírame balita. No se lo muere. No se lo recuperamos, eh. Están adentro de nuevo, parece, de Charlie, sí. Mira, atrás tuyo. Muerto, muerto, muerto. Apuera. Apuera atrás. Apuera atrás. aarquecada. Ven, aarquecada. Ven, que se explica el återo. De donde har expert? Javier, aarquecada. En español ha kokiro. ¡Voy a ver! ¡Porque no! ¡Está acá, conchichito, mare! Yo digo al que ellos están a tropear y expandirme a tropear a mí, que es tu buen... Está llena con escopeta esta weá, weón. La guardia es vieja, weón. Siempre llegaron a la puerta, weón. Siempre digo lo mismo, weón. ¿Viste? Otra más. Salada, weón. Pero weones simpáticos con el gas, weón. No me disparan de arriba, no sé de dónde. Ah, está ahí acá. ¿Dónde? Arriba, mira, está. Arriba, arriba es la roca que campean siempre. ¡Guay! ¿Qué? ¿Por qué veo el dispar y no? No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Puta, me tiró una lápida y me morí. Puta, yo me seguí bien avanzado conmigo, weón. Me dejaron tirar. Yo subí. No, me pones por este lado. Ah, que tan fea, que se exerce. Pero, pero ¿dónde estoy compadre, weón? Ya no estoy ahí, weón. Lo estoy... ¡Wooow! Sweet spot. Para hacerla más bonita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, ese weón se cambió de lado. ¿Quién? El aribne. Sí, caché. Ese weón estuvo toda la ronda. Quizás, él partió la ronda y estaba... ¡Gracias! ¿Qué pasa allí? Allá no, desplazó todo lo que viene... ¡Oh! ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Vamos a caer en bravo Voy en escopeta con Bayonetta Ese nivel pro... Quiero spawnear todo allí En el combate Queda el puro amigo Me quemo, coche Pero puta la juega Che, tu madre aparezco, hueon Ha inculpeado disparando, tirando garros Incendiaria, hueon, puta la juega Nunca se ve la mano De arriba, hueon, de arriba Pero como con la granaja No, no, no 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 No, no 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 Tengo una Y bajo dos De todas las weas El ladriche de ayuda aquella ¿Habrán matado a ese pipa que estaba ahí al final? Creo que no Ahí está el pipa, ahí está el pipa Te pillé por favor, padre ¡Suscríbete a los soldados! ¡Polición! ¡Hier! Buena Pablo Tu amigo está 270 de listo No, no le debe marcar ni una hueá ¿De dónde está acá? Tengo idea ¿Qué hago? No veo nadie No, está saliendo bien, chal ¡Vosito! ¡Saltate! Oh, lo mabita Ya, y aquí se van todos Lo mabita ¡Ya está! Ay! Y al Heye ya le cortaron la luz ¡Ahora! ¡Qué! ¡Qué, qué! Se escucha así ¡Estás cagada! ¡Estás cagada! Aguante, bínate Yoelchino ha dormido hoy con 5 días Si por esa hueá no llegas ya a 130 Dormirnos, dale vento. Y eso que estáis ahí nomás, pues estáis a dos millones, güey. ¿Te acordáis de los últimos dos millones del 99 al 100? Toda la noche jugando, güey. Ya, ya nos vemos. Nos vemos. Ya baila. ¿Podré jugar pacíficamente? No, pacífica eso no está en el diccionario. ¿Viste? Y se salieron top. ¿Lo hacen para puro salirse? Para tener la excusa. El auto sale acá. Ahí está. Voy a buscar con auto más directo, por favor. Ay, mía. Me encanta que se dan la media vuelta solo para llegar a Charly, güey. Y venirse derecho, güey. Y tomarlas. Olen ¿Aca? Go ahead, manchito, dale. No hay tanto. ¡Ahhh! ¡Estoy cumbrando! Oh, no le pegue ¿Quién está atrás? Mira el... Mira el... ¿Cámbito allá arriba? ¿Dónde? Allá arriba en la arena ¡Ah, gracias! ¡En la duna arriba, po, hueón! ¡Allá está el tanque enemigo! ¡Ah, de verdad que le pegue! ¡Ah, de verdad que le pegue! ¡No, es que hueones! Explotan algo adelante mío! ¡Sí, Peepley! ¡Ahí dos, Peepley! ¡Ahí dos, Peepley! ¡Udala! ¡¿Quiénes?! ¡Hay alguien encontrando el desastre del enemigo! ¡30! Tengo aquí estaca a Charlie Estoy perdiendo a Charlie Estoy perdiendo a Charlie, cabrón ¡Ayúdenme! Tengo muchos que estamos... ¡No! ¡No! ¡Piedad! ¡No, no, no! Estoy perdiendo a Charlie, mano ¡Ya la perdí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Obviamente no tiene... jaja Oh que no hay nada Oye no hay perfuriados loco Me voy a sacar cagando de esa casa chuche tu madre Casi aquella este médico aqui Enid la media fiat de la izquierda me voy a tirar Me mató el camion aca ¿Te equivocaste po, compadre? Mátalo Ayuda No puedo, no, what? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Hoy ese tipo estaba super burleado ¿Qué tal? ¿Pero burleado? Repito Repito En sí, como que los Wannes... ¿Lo ven? Los Wannes venían bajando Un burto de bala a cada uno y los Wannes se le transportan y no les explique nada No me quedan balas ¿Alguien tiene bala? ¿Tiene la ropa? Hay que ir a una corte mi... No, 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 no ha habido una corte... ¡Hay balas, mira, ven! Las dejamos ¿Están mirando? ¿Alguien tiene balas? ¡Quítate balas! ¿El frente? Ya, ese tiene las balas que necesito Jajaja ¿Pero ves que el escopeta me suprime? No se le cayó el internet, me acaba de decir ahí. Perdimos atrás. No, perdón, voy para atrás. Uff, tenía llenito. ¿Dónde está? Ya, sí, sí, lo mismo. No, 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 no. Ah, güeyón. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero puta ya! ¡Mira! Ya me matan con el nariz acá de... ¡Suscríbete al canal! ¡Royniger! ¡El que está ahí en la base! ¡Que guante! ¿Lo viste, weón? ¡Ay! ¡Si salís de la ventana! ¡Concho de tu madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Noventa y siete! ¡Me lo guiamos! ¡Pero! ¡Cacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Cala, wea! ¡Oh, que salió con el nariz acá, weón! ¡Que me ha pegado estos tiros! ¡Casi es cagarto esa casa, weón! ¡También tienen chato, weón! ¡Están campeando en todos los techos, weón! ¡Vende! ¡En todos los techos! ¡Mira! ¡Los dan dos weones por la casa de atrás! ¡Aquí además, bubiada la hitbox cuando los weones van saltando a ese muro, weón! ¿Lo ves? ¡Un soldado de asalto! ¡Frente, en dos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Toma ti con atrás! ¡Murió! ¡No tengo para! ¿Dónde quedó el kit este hombre? ¡Toma, yo tengo para! ¡Ah, ya tengo para! ¡Tirame más, weón! ¡No! ¡Vale! ¡Eh, perdón! ¡Está ahí tuvelo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Cacha allí se pre-fying, weón! ¡Jajaja! ¿Se llegan todos o no? ¡Buena, toma! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Necesito que me hagan el PAW! ¡No sé quién está ahí antes! ¡Que se aguante un poco! ¡Es una mina! ¡Hola, rata culia! ¡Ah, weón! ¡Es una araña de rincón ahí, weón! ¡Está en la esquina de la derecha! ¡Muy bien! ¡Puta, hay un loco que está campeando hace rato! ¡Venga, a él me lo sirve esto! ¡No! ¡No se vio al pin, man! ¡Sí, no! ¡A todos los subió al pin! ¡Mira de nuevo! ¡Ya, déjame apoyar esta, weón! ¡Allá! ¡Un doctor enemigo! ¡Pero! ¡Aprita la caja de click, concha de tu madre! ¡Como te demoráis tanto a empezar a apretar el click, weón! ¡No la vieron OP, weón! ¡Ven, cargale! ¡El rocket estupeado, weón! ¡Siempre te demorís tratando de tirarlo, weón! ¡Alejate con tu caga escopeta! ¡Me cago, López! ¡Me van atrás y lo mate! ¡Alejate! ¡Pero deja! ¿Sabes qué? Me da... Me molesta, weón Me molestan los tipos que se quedan en las puertas, weón Escopeta, weón ¡Todo el rato en las cagas de puertas, weón! ¡Todo el rato en las cagas de puertas, weón! ¡Wha! ¡Estabais muertos, weón! ¡Estabais muertos! ¡Increíble! ¡Ese tipo estaba muerto, weón! ¡No sé cómo me mató! ¡Increíble! ¡Ese tipo estaba muerto, weón! ¡No sé cómo me mató! ¡Pero cacha! ¡Otra vez! ¡Por la conchita! ¡Ah, weón! ¡Con las cagas de escopeta, weón! Me voy a poner escopeta yo, a ver si les va a gustar a los weones ¡La misma araña de rincón culiado otra vez! ...Con una escopeta weón ¿Estás ahí todavía? Sí, está arriba todavía Muere ¿Por qué te estás quemando y yo no? Yo creí que era ganar nada, mi cabrón. Hola, me llamo DreamX. Adentro acá es una escupera. ¿Quieres alguien a mi le aguantan? Se mató, lo rebuché bien pero me pegó la de la mitad que era un Warflake, creo. ¿Diguel? Siente la motrugía. Joder puta, prefiero asuciarse. Teniendo escopeta, pues bueno. Me la puedo haber ganado, además. Me subí al ping, 190. Igual me sube, está subiendo al rato. Bueno, acá adentro. No, 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 no. Pero, ¡cachado! Cuatro, ¿cuáles para matar uno? ¡Wow! ¡Wow! ¡Whaat! ¡Whaat! Pinchera. No lo maté. Hay varios más. En el fondo. ¡No va! Puta, a la huía, cabrón. Puta, me subí al ping justo y no me marcaban los balas, cabrón. Está lleno acá, weón. Estoy más seguro. Pero, obviamente, weón, cuando quiero saltar la hueá me agacho, weón. Y siempre termino muriéndome por esa puta hueá de buculiado, weón. Tengo mucho ping y no me registro las balas, weón, no estoy malo. Pico. Eso. Pico con chatumano. No, weón, a mí me tiene enfermo. O sea, weón, quiero saltar el muro, weón, y el mono desgraciado se agacha, weón. Un juguleado, es un cagad de buc, weón. Ya tu, un jugueteo rolao. Me pimpiaron. Ah, no, fútbol. Un jugueteo, por favor. Vamos a un jugueteo, por favor. Duos jugueteo. Me pimpiaron. Ah, no, fútbol. Pum, armado. Me pimpiaron. ¡Ahn cagado. Me llegaron a una cobertura donde me pueda defender Te va a dar un one play play No, siga aquí ese Estamos muy allá, man Un culido campeón de la esquina, el mapa hay que... El problema es que estos one no meten ni rodeos para tratar de llegar más peor arriba, po He llegado ya como tres veces arriba y siempre me muero en la última muralla Noventa y... No, ese... Oye, ese es el... El one que va primero del otro lado Está... está chiteando Runen conmigo Mostra el one enfrente Tenía uno a la derecha y a la izquierda Voy a... voy a morir Calas Ay, cañón del fondo weon Cuidado en el cañón del fondo Espere, estoy... Su... Más su... Ma' su... Más su... Me ha encartado... ¡No! ¡Me pones uno aquí, weón! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Qué mentira, weón! Me ca... Me ca... Me ca... Yo estoy atrás de esa esquina aquí, y yo no sé qué... ¡Pero! Bueno... Esa era... ¡No! ¡Está ahí! ¡Me viene el... Me viene el... ¡Qué gusta! ¡Ah! Por lo menos están allá arriba, todos ellos... ¡Cualquier weón! ¡What! ¿Cómo me mató si está el muro, weón? No te tiris de una porque hay mucho adentro No, nos pucharon No, si esta muy lleno ahí, tendríamos que haber cambiado de lado Ahí lo aguanto Gracias El tag, el tag que me regaló El tag, oye, ese conchetumare del hueta, hueta misteros no sé cuantito, está cheateando El mismo hueón con la frommerstopper de nuevo Guate, ¿Dónde lo mataron? Hay un hueón con tipo de clarema al fondo Es que no me espero que estén esos hueones ahí, en serio Bravo hueá, hueón Muero mucho por esos hueón porque no me espero que estén ahí Lo soltí Es que ten cuidado ahí, dos pipas a mi izquierda Tres pipas a mi izquierda, hueón Chino, hueón Tres pipas a mi izquierda Tres pipas a mi izquierda La otra, no te ves No, 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 no No, 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 no Tres pipas a mi izquierda 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 Güey, esa unía me mataron, hueón ¿En serio? ¿Qué es que el enemigo murió en el izquierdo? Pero... Vienen las máquinas más encima, weón. Cuidado, no se levanten. Me quedaron del izquierdo acá. Pero, weón, ¿cómo me pegáis si estoy detrás del muro? Ese guard no me veía, me quedó igual, weón. No, si ese conche de tu madre no está fallando ni una, weón. Weón, ¿te fuiste? Oh, qué maricoles, culiado. ¡No me avisaste! Ah, dale, cate, dije, weón. Ah, ya, pero dime, dime el idioma de persona normal, weón. Mira a Argon, no hemos jugado a Argon hoy, tío. Deja no valoro. Wow, pussies. Bueno, ese, ese weón que salió primero del otro lado... No sé con qué mierda... No sé con qué mierda está... Con qué wea está, pero algo raro tiene, weón. Ay... Cachapu, weón. Es que nos seguía en puntaje tenía 4 lucas menos. jajaja ah ah jajaja 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 y mi hermano parece que había un churrasco que con todo el bajón me queda así pero con el bajón mal mira ese hueón como viene de ahí arriba oye si te dejáis de tocar y marcáis la banderita y 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 un piloto y 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 ya todo por hoy la wea no me bajo nunca el pin si no bajo el pin se vio como 150 o 160 170 y la comio mas que la chucha al final joda igual me hubiese quedado a jugar a amiens no cuando a ser el día que yo le di salir y salga al ministerio de tarea la otra vez decían que te sale más fácil cerrar el juego a la mala y volver a abrirlos para cambiar tu servidor ya y le piro